Se trata de la inversión más importante que el grupo empresarial Azcuba ejecute en el país, no sólo por el monto económico superior a los 23 millones de pesos, sino por la complejidad de los trabajos en los 15 objetos de obras constructivas. En este momento la empresa Azucarera está pasando por un momento de financiamiento debido a que el presupuesto asignado se agotó y hoy tenemos un déficit de 1,9 millones y entonces estamos haciendo una solicitud de un incremento más para llegar a unos 11 millones más para terminar la inversión, que estamos en un proceso bien alto de ejecución. En el año 2008 la ineficiencia fabril obligó al cierre del Brasil. El coloso, orgullo de los azucareros, deberá entrar en operaciones para la próxima zafra. Hasta marzo se trabajó con fuerza de otras provincias, tuvimos la fuerza de Artemisa, tuvimos fuerza de Santiago de Cuba, tuvimos fuerza de Holguín, de Granma y Las Tunas, es decir, estábamos laborando aproximadamente unos 550 trabajadores en la obra y tuvo una ejecución, aumentamos el ritmo hasta marzo fuertemente y se nos acabaron todos los recursos y por eso la obra ahora ha decaído en ejecución producto del tema financiamiento y recursos. La modernización y automatización de la industria comprende áreas de tándems, calderas, purificación y renovación de molinos, además del montaje de clarificadores. De esta manera se ampliará el potencial de calderas y las modificaciones tecnológicas harán del Brasil una industria eficiente y con azúcar de calidad como la distinguió en el mundo. Debemos hacer la prueba antes del fin de año para que el central muera la zafra 13-14 sin ningún tipo de dificultad. ¿Hoy eso está en riesgo? Hoy está en riesgo por el tema de aprobación del financiamiento. En Camagüey, Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.